Bendito es el nombre del Señor Jesús Mi deuda contigo es el tema de esta alabanza Gloria a Jesús, Dios es bueno y tu misericordia es para siempre, aleluya Gloria a tu nombre Jesús ¿Cuántos han sido los favores y todas tus misericordias que conmigo has hecho? ¿De cuántas cosas me has librado porque en ti me has ocultado, oh mi buen Salvador? Creo que contar las arenas y las estrellas de los cielos sería fácil Señor Pero contar tus favores, pero contar tus favores será imposible, mi amor ¿Cómo pagaré si mi deuda es contigo? ¿Con qué pagaré tu muerte? ¿Con qué pagaré tu sangre? ¿Y tu amor para conmigo? Toma mi corazón Que para ti lo he guardado Quiero amarte siempre, siempre Con un corazón sincero Para estar a tu lado Y como no estar agradecidos con el Señor Si cuando usted y yo estábamos ahí en el mundo Nadie daba ni un solo centavo por nuestra vida Mas un día Cristo Jesús vino a este mundo Y derramó su sangre preciosa Por usted y por mí Allí en la cruz del Calvario Y nos ha dado un lugar muy especial Y ahora somos llamados hijos de Dios ¿Por qué no lavarle? ¿Por qué no exaltarle? Si Él es bueno con nosotros Gracias Señor Jesús Creo que contar las arenas y las estrellas de los cielos Sería fácil Señor Quiero contar tus favores Quiero contar tus favores Será imposible mío ¿Cómo pagaré? Si mi deuda es contigo ¿Con qué pagaré tu muerte? ¿Con qué pagaré tu sangre? ¿Y tu amor para conmigo? Toma mi corazón Que para ti lo he guardado Quiero amarte siempre, siempre Con un corazón sincero Para estar a tu lado Amén Y dice su palabra que sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Así que guardemos nuestro corazón Porque de Él emana la vida Gloria a Jesús Que Dios les bendiga Gracias por este privilegio Bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.